Reportamos el poste adentro de una casa allá en la colonia Girasoles. Bueno, pues vea este que nos fue comentado por el amigo periodista Vicente Ruiz. Vea usted dónde está el poste. Y vea usted hace cuántos años que esto debe de ocurrir, porque este era un poste de madera, ni siquiera era de los postes estos de concreto, de cemento, sino era un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad. Allá arriba se colgaban los cables de alta tensión y era lo que pasaba para bajar la corriente que se necesita doméstica. Nos encontramos en la esquina de la calle de Leotropo, de la colonia Las Flores, camino a Jofre. No, no, este es increíble, este es de veras para Ripley. Todavía era un poste de los que usaba Comisión Federal de madera y se quedó adentro de la casa. Adentro de la casa. ¡Qué bárbaro! No encontramos a las personas de esta casa que pudieran explicarnos qué es lo que han hecho con este poste, pero evidentemente está dentro de lo que es su patio. Exigieron pechos de asbesto, láminas de asbesto o laminadas, y con eso cubrieron el poste y quedó adentro de su casa. Realidades para Ripley. Y vean el poste, está todo podrido ya en algunas de sus partes, incluso astillado, abierto. Están las láminas. De asbesto, con el que cubrieron el patio de la casa, que queda adentro, para Ripley. ¡Gracias!